Buenos días amigos, nosotros estamos en San Diego, es una ciudad que queda en el sur y hace frontera con México, con la ciudad de Tijuana. A nosotros nos habían dicho que podíamos cruzar la frontera y regresar, comer en unos tarantines que ahí hay, en unos puestos, y regresar inmediatamente. Lo primero que nos encontramos al llegar fue una fila enorme, tuvimos que durar más de 30 minutos en fila para entrar al territorio mexicano. En la fila nos pasó algo, digamos que peculiar, y es que al ser tan larga, bueno, los oficiales tomaron al azar a dos parejas para dejarlas pasar sin revisarles el pasaporte. Nosotros fuimos una de esas parejas. Nos dejaron entrar y nosotros, bueno, pero si son las autoridades que lo hacen, no hay problemas. Entramos y a territorio mexicano, a Tijuana, ahí justo a la salida está lleno de plazas, de plazas no, de puestos que venden comida y ahí cenamos. Hola amigos, he vivido una experiencia que no lo había vivido, y es que crucé la frontera de Estados Unidos a México. No nos sacaron de la fila, no nos revisaron el pasaporte ni nada, y estamos ahora mismo en Tijuana, México. Vamos a cenar y luego vamos a retornar al territorio norteamericano. Vamos a ver cómo nos va, porque esto es una real aventura. Estamos en las afueras de migración, y miren aquí, nos van a poner la puerta. Y ya nos toca regresar a hacer fila. a la frontera al regreso también una fila la hicimos y hay dos policías mexicanos en la entrada y cuando nosotros le pasamos el pasaporte con la vista dominicana nos dicen no ustedes no pueden pasar como que no podemos pasar tenemos visas dice sí pero con visa no se pasa por territorio por tierra sino por avión ustedes no lamentablemente entonces les dijimos pero por qué nos dejaron pasar entonces en esas condiciones bueno vamos a buscar un supervisor buscaron a alguien y por suerte esa persona nos dejó pasar esa fue la primera parte hablamos con un oficial y ya pero hay que hacer esta fila pero ya gracias a dios vamos a pasar al territorio norteamericano y al hotel cuando hacemos otra fila con ya los oficiales de migración de los estados unidos nos recibe un oficial y lo primero que nos dice es que porque nosotros estábamos allí y nosotros le dijimos bueno que vinimos a cenar él no entendía realmente lo que habíamos hecho entonces comienza a preguntarnos dónde ustedes llegaron acá a san francisco que como llegaron aquí nos hizo como 25 preguntas de lo mismo para ver si si nos equivocamos y insistía en una omar dice que el lío así riéndose y él mira a mí me dice que dijo él y yo le dije bueno no sé decirlo en inglés y él me dijo en inglés yo creo que usted me está mintiendo y le dije que entonces entre él y yo se estaba produciendo como una lucha de poder y yo tuve que aplicar todos mis conocimientos de inteligencia emocional para no caer presa porque si no miren aquí lo que yo grabé anoche finalmente él comprendió que nosotros teníamos buena fe que teníamos la visa y todos los pero incluso me dijo búsqueme dónde está el el stamp que le ponen cuando llega a territorio norteamericano y yo le dije bueno tiene que estar ahí yo no sé en qué página yo le dije yo no sé entonces él se cansó de buscarlo yo tengo muchos sellitos porque he viajado bastante y entonces él me tira el pasaporte me dice búsquelo usted que es su pasaporte yo lo busqué y no lo encontré entonces él se fue como bajando y nos aconsejó que por el COVID señores el que sale de territorio norteamericano no puede regresar en me parece que en 20 días o sea que ya ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si a ese oficial le hubiera hubiera querido hacernos la maldad claro pasamos un mal rato pero nada no nos asustamos porque que era lo peor que nos podía pasar que nos mandaran a méxico presos bueno una aventura bueno amigos a nosotros no nos dejaron presos en méxico porque dios es grande porque está prohibido pasar con visa y y nada y el policía se puso bueno me dijo esta mentirosa y yo tuve que bueno tragarme digamos que esa es la impotencia porque si no me hubieran metido presa realmente pero nada ya vamos de vuelta a san diego y más nunca volvemos a vivir esta experiencia en la frontera así que ustedes no lo intenten por allá